El gobierno colombiano mantendrá la ofensiva militar contra el Estado Mayor Central, la principal disidencia de las extintas FARC, con la que la semana pasada se rompió parcialmente el cese al fuego, aunque comiencen las mesas de diálogo. Así lo afirmó este jueves el ministro de Defensa Iván Velázquez en declaraciones a la prensa donde aseguró que actualmente en los cuatro departamentos El Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo, donde se ha levantado el cese al fuego, no hay ninguna restricción para la fuerza pública. El gobierno colombiano suspendió de forma parcial el cese al fuego bilateral con las disidencias de las FARC el pasado 22 de mayo, luego del asesinato de cuatro indígenas menores de edad que integraron o que intentaron escapar tras ser reclutados a la fuerza por el frente de esas disidencias de las FARC. El Carolina Ramírez. Y ahora revisamos qué más pasó en el mundo este jueves. Comenzamos nuestro recorrido internacional en el mundo con otra de las noticias que hacen titular en Colombia y es que tiene que ver con que al menos 66 defensores de derechos humanos y líderes sociales fueron asesinados entre el primero de enero y el 31 de mayo en ese país. Así lo denunció este jueves el subdirector en funciones de Human Rights Watch para las Américas, Juan Papier. Hemos documentado 11 asesinatos de defensores de derechos humanos ocurridos en el mes de mayo. En total hemos verificado 66 homicidios de defensores y líderes en lo que va de 2023. Escribió Papier a través de su cuenta en la red social Twitter. Pasamos a México porque el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este jueves que en su gobierno ha ocurrido el mayor número de homicidios de la historia, pero culpó a las administraciones anteriores por heredarle este problema. El gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron del país, porque esta es una mala herencia en seguridad, pero así… Sí, nada más que miren cómo nos dejaron acá arriba. Y nos ha costado, porque quiénes crearon las bandas, los cárteles que funcionan en todo el país. Pues estos… ¿dónde están los cárteles creados por nosotros? ¿Tolerados por el gobierno de nosotros? Nos vamos a Ecuador porque la fiscal general de ese país, Diana Salazar, denunció este jueves haber recibido amenazas de muerte e intimidaciones. La funcionaria recibió por medio de WhatsApp un video donde aparecen al menos seis personas armadas con fusil y con el rostro cubierto que amenazan con matarla a ella y a su hija. La fiscal es conocida por haber logrado una condena por corrupción contra el expresidente Rafael Correa. El actual mandatario, Guillermo Lazo, expresó su solidaridad con la fiscal y su gobierno pidió investigar la procedencia de las amenazas y reforzar la seguridad de Salazar. Ecuador encara un aumento de la violencia criminal y el narcotráfico, con una tasa de homicidio de 25 por cada 100.000 habitantes. Nos vamos a Panamá porque la Fiscalía de esa nación pidió este jueves a la justicia la pena máxima de 12 años de prisión para el expresidente Ricardo Martinelli, acusado de blanqueo de capitales. El fiscal pidió la misma sentencia para otros 12 coacusados en el octavo día del juicio contra el exmandatario de derecha que gobernó Panamá entre el 2009 y el 2014. El juicio conocido como New Business es uno de los dos varios procesos abiertos contra el expresidente por posible corrupción durante su mandato. El exmandatario que aspira a volver al poder en las elecciones de 2024 criticó este jueves el proceso en su contra, afirmando que se trata de un juicio político amañado. Martinelli, de 71 años, también está llamado a juicio este año por otra causa de presunto blanqueo de sobornos pagado por la constructora brasileña Odebrecht. Además, el exmandatario está imputado por el caso Blue Apple, una trama para el cobro de comisiones con la finalidad de agilizar contratos durante su mandato. En 2021 fue absuelto en un juicio por presunto espionaje a opositores. Y una demostración de fuerza diplomática contra Rusia. Medio centenar de dirigentes europeos se reunieron este jueves con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una cumbre en Moldavia, un país fronterizo de Ucrania que vive con temor a Moscú. Cada duda que mostramos aquí en Europa es una trinchera que Rusia intentará ocupar sin dudas. Ya se trate de dudas sobre medidas de seguridad vitales o sobre nuestra unidad o quizás sobre nuestra capacidad para afrontar los retos de nuestro tiempo. Cada duda trae más inseguridad. Los participantes del encuentro se encontraban a tan solo unos 20 kilómetros de territorio ucraniano y a pocos kilómetros de Transnitria, una región separatista Moldavia-Rusa. El foro de la llamada Comunidad Política Europea es mucho más amplio que la Unión Europea ya que incluye a los 27 miembros del bloque más 20 países invitados. Hasta acá las informaciones en el mundo. Los acompañó Neryo Fuenmayor. Pausa, ya venimos.